Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mi La chica que quería para mi Es presionera y me quemaba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mi La chica que quería para mi Es presionera, es presionera y Pásame la botella Voy a beber No me dejas Pásame la botella Voy a beber No me dejas Pásame la botella Voy a beber No me dejas Pásame la botella Voy a beber No me dejas Hay algo que quiero decir Esto no me dejas Esto no me puede estar pasando a mi La chica que quería para mi Es presionera, es presionera y Pásame la botella Voy a beber No me dejas Pásame la botella Voy a beber No me dejas Pásame다 Pásame la botella Quero mirar por ella Pásame Pásame la botella Voy a beber Gracias.